Una comisión del Congreso de Perú rechazó el viernes otro proyecto de adelanto de elecciones propuesto por la presidenta Dina Boloarte. El reglamento del Congreso estipula que una materia archivada no puede volver a discutirse en la comisión hasta que pase una legislatura, es decir, hasta el siguiente periodo anual de sesiones, el cual comienza de acuerdo con el mismo código, el 27 de julio de cada año. En tanto, siguen las protestas y bloqueos que piden la salida de Boloarte, elecciones inmediatas, la disolución del Congreso, además de una asamblea constituyente. Decenas de camiones siguen varados cerca del puente de los territorios de Bolivia y Perú, en el altiplano andino. Estamos acá 32 días desde que le han botado a Castillo, que viene a ser el 7 de diciembre. Habitantes del departamento de Puno mantienen bloqueado el paso por el Puente Internacional de Desaguadero, una localidad emplazada sobre la línea fronteriza binacional, en el sur del lago Titicaca. Estamos tratando de sobrevivir realmente, ahora nosotros tampoco podemos pasar al lado peruano, ¿por qué? Porque en el lado peruano nuestros mismos compatriotas que son de Puno y son tercos, no nos dejan pasar. El bloqueo de esta vía es uno de los 81 cortes activos en siete regiones de Perú. Las protestas no muestran visos de ceder. Mientras los conductores esperan, combaten el hambre organizando ollas comunes. Estamos sufriendo todos los días, no hay nada de comer, mira cómo están las carreteras, no se puede ni caminar, ni moto, ni carro, nada. Lo que reclama el pueblo no hacen caso. El gobierno central, la Dina Gualguarte, ¿qué cosa más quiere? ¿Cuántos huertos más? La verdad que el paro está muy bien lo que están haciendo, pero el problema creo que lo debían resolver lo más antes posible. Ya pasó un mes ya y la verdad que no, yo creo que en ningún país se ve eso, ¿no? Y la verdad que es una mala enseñanza para todos los países, ¿no? Boluarte asumió el mando en su calidad de vicepresidenta, con miras a completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones para exigir su renuncia, pidió al Congreso anticipar los comicios. Parlamentarios propusieron realizar las votaciones en abril de 2024, pero ante la convulsión social, Boluarte los insta a convocarlas este año.